Y antes de continuar con este diálogo, estamos precisamente, doctor Carrión, con el parlamentario Diego Bazán, quien ha presentado, quien ha sustentado este informe que, lo hemos dicho, fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bienvenido a RPP, congresista Bazán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Como siempre, un gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son los argumentos más importantes de este informe que fue precisamente presentado, sustentado por usted, congresista Bazán? Muchas gracias, Jorge. Primero hay que recordar a la población que lo que está haciendo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es retirar la protección que gozan los altos funcionarios. En este caso, el presidente Pedro Castillo, los exministros General Alvarado, Juan Silva, quienes, a través de la denuncia constitucional que presentó en su momento la Fiscal de la Nación, son acusados de una serie de delitos que tú lo has enumerado de manera clara. Organización criminal, polución y tráfico de influencias. Por tres casos de manera puntual. En primer lugar, por el caso de Petro Perú, el nombramiento del señor Hugo Chávez como miembro del directorio primero y luego como gerente para direccionar una contratación fraudulenta para la empresa del señor Samira Budayev en la compra de biodiesel. El segundo caso es el caso de Puente Tarata 3, del consorcio Puente Tarata 3, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dirigido por el señor Juan Silva. En tercer lugar, el caso en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento con el señor General Alvarado para el direccionamiento de proyectos a través de un decreto de urgencia y vinculación claramente de muchos miembros de la familia presidencial entre los que destacan los cuñados del señor Pedro Castillo. Las pruebas son contendentes. Hay fuertes elementos de convicción. Hay otros más que no sean detallados. Sin embargo, con esto la subcomisión ha aprobado hoy día. Esto tiene que pasar obviamente a debate de la comisión permanente y luego pasará al Pleno del Congreso también para su votación y aprobación final. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, congresista Bazán? ¿En cuánto tiempo podría llegar al Pleno, que finalmente es el que va a decidir la situación del expresidente Castillo y también de Juan Silva y de General Alvarado? Bueno, tengo la confianza que la primera semana de enero se está debatiendo ya en la comisión permanente. Tengo la confianza también que existen los votos. Luego pasaría al Pleno. Hay que recordar que para el procedimiento del antejuicio se requieren la mitad más uno de los votos fuera de la comisión permanente. Quiere decir 130 congresistas menos 30 de la comisión permanente son 100. 50 más uno son 51 votos los que se necesitan. Creo que existen esos 51 votos y que el procedimiento obviamente va a permitir que finalmente nosotros no estamos sentenciando. Hay que recordarlo. Esto lo va a tener que hacer el Ministerio Público con el Poder Judicial. Ellos determinarán responsabilidades. Nosotros indicamos de que hay relación entre lo que se le acusa y los delitos y obviamente se está permitiendo esta investigación. ¿Por qué no presentaron sus descargos en su momento ninguno de los tres involucrados? Ni el expresidente Castillo ni tampoco sus exministros. ¿Qué pasó? Bueno, hay que recordar que hoy día los defensores, algunos congresistas, intentando defender al expresidente Castillo, indicaron que no se le había permitido hacer uso del derecho a defensa. Esto se niega rotundamente puesto que el día 6 de diciembre a las 11 de la mañana cuando se le notificó al señor Pedro Castillo en Palacio de Gobierno que era su domicilio legal en ese momento, él todavía seguía siendo presidente de la República. En segundo lugar, los señores General Brado y Juan Silva en su domicilio que consta en Renier. Hay que recordar que también el presidente al momento de entregar este documento gozaba de defensa de un abogado que había sido acreditado ante la subcomisión y yo creo que no tienen argumentos para defenderse realmente. Pero además de ello, no los podemos exigir a que se defienda. Y hay que recordar que cuando este tema pase a la comisión permanente, nuevamente se le va a notificar. Yo le he pedido hoy día a la subcomisión que le envíe la notificación al penal de Barbadillo y ya no va a tener la forma de excusarse que no le permiten hacer derecho a la defensa y espero que nos envíe sus descargos. Para que nos quede claro, entonces, congresista Bazán se notificó a las respectivas partes. Hablamos de los tres involucrados, inmersos en este caso, pero ellos no mostraron interés en presentar sus descargos. Claro, desconozco los motivos, sin embargo, nunca llegaron los descargos y el reglamento del Congreso también es bastante claro. Ante el hecho de no presentar descargos a tiempo, tiene cinco días para presentarlos. Si no presentas tus descargos a tiempo, podemos pasar con el voto de la subcomisión de acusaciones constitucionales directamente al informe final. Y esto es precisamente lo que hemos hecho, puesto que no se podía, sin la defensa, no se podía también apuntar hechos y pruebas. Entonces, lo que hicimos es pasar el informe final. La denuncia constitucional que presentó el 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha sido la base precisamente de este informe, congresista Bazán, fue muy cuestionado en su momento por congresistas de Perú Libre. ¿Qué responderles a ellos, ya a raíz de la luz verde que le ha dado la subcomisión de acusaciones constitucionales, precisamente a esta recomendación? Bueno, hay que recordar que el cuestionamiento que se le hacía la fiscal de la Nación en su momento era por no estar inmerso en el artículo 117 de la Constitución. Así es. Precisamente hoy yo no toqué ese punto, y lo digo porque hoy el señor Castillo ya no es presidente de la República. Entonces, no goza de la protección de este artículo. Ya no está blindado por este artículo, entonces. Por supuesto. Entonces, ya no hay que cuestionar al respecto. Cuando yo recibí el caso, el señor ya no era presidente de la República. Entonces, esto tiene que fluir tal y como corresponde. Así que, creo que la defensa es bastante floja por parte del señor Castillo. Los argumentos que dan algunos congresistas que quieren defenderlo también son bastante flojos. El camino, entonces, ahora, congresista Bazán, es la comisión permanente y luego al pleno. Correcto. Va a pasar la primera semana de enero la comisión permanente. Luego se tiene que votar. Ahora, podría en una semana fácilmente pasar a debate en el pleno del Congreso, lo que permitiría que el señor Castillo pueda ser procesado. Hay que recordar que nosotros fuimos por el antejuicio, pero para tema de rebelión y sedición. Estos son otros casos que son realmente contundentes. Si finalmente el Poder Judicial determina responsabilidad, podría pasar 25 años en cárcel el señor Pedro Castillo por el delito que es más fuerte, el de organización criminal. Correcto. Y justo esta decisión en el Congreso, congresista Bazán, coincide con lo que ha ocurrido hoy en el Poder Judicial. Se ha ratificado precisamente en la sala que preside el doctor César San Martín la prisión preventiva de 18 meses en contra del exmandatario. ¿Cuánto puede pesar este informe que ha sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el proceso en sí, que todavía va a ser largo, según los especialistas puede durar aproximadamente un año, pero ¿cuánto puede pesar la decisión del Parlamento? Bueno, un caso no tiene por qué intervenir en el otro. Hay que entender que lo que ha decidido hoy día el juez supremo, el señor San Martín, yo tenía todavía mis dudas, yo indicaba podía incluso hoy día ser liberado el señor Pedro Castillo y eso sí hubiera sido realmente peligroso porque sabemos que hay varios países que están apoyando su actuar y que sin ningún problema podrían protegerlo. México le ha ofrecido asilo, congresista Bazzano, en su momento. Sí, por supuesto. Entonces, sin ningún problema hubiera podido irse a la Embajada Mexicana y de ahí tramitar el salvoconducto, salir y estar feliz en México, Venezuela, en Bolivia, no me queda la menor duda de ello. Entonces, era importante la decisión hoy día del juez acerca de este caso de manera puntual. Lo otro tiene que también es en serio desde el Poder Judicial para estos tres delitos que son gravísimos, como colusión, tráfico de influencias y organización criminal. Y las pruebas y los elementos de convicción que se tienen son muchos, no solo los que hemos mencionado hoy día, hay que recordar que también está el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y otros casos más que no hemos enumerado hoy día, pero que van a acrecentar o ser parte de los procesos en el futuro que van a determinar los años que le va a corresponder al señor Castillo para estar en cárcel. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Bazán. Buenas noches. Gracias, porque muy amable, gracias. Diego Bazán, congresista de la República, quien precisamente presentó, sustentó este informe final de la SAC, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que fue aprobado, ahora tendrá que ir a la comisión permanente y después al Pleno del Parlamento para que finalmente se tome la decisión final. Retornamos.